Este lunes se realizó desde un reconocido hotel de la ciudad de Caracas la preventa 2014 de AMI FM Center, un sonido para cada emoción. Ya tú sabes que viene la gran sorpresa el 11 de noviembre de Radio Meridiano, que es un esfuerzo conjunto con el bloque de armas y FM Center para llevar el deporte a cada uno de los lugares, primero de la ciudad, pero muy pronto, muy pronto a toda Venezuela. FM Center te puede dar todo lo que quiere el público venezolano, tú puedes tomar Salsa con Fiesta 106, que es la emisora número uno por lejos de todo este país. Después tienes la romántica que tiene Balada Pop, que además es la número dos en ranking, pero la primera en su estilo. Tú tienes para los teenagers Hot 94, que perfectamente te trae los 40 hits más importantes del momento. Y para terminar tienes candela pura, que trae todos los géneros. Ahora sí te cuento algo, además de eso tenemos RQ 910, que trae deporte, que trae humor, que trae farándula. La parte del deporte va a pasar ahora a Radio Meridiano, que esto estoy diciendo con eso, que tenemos toda la gama para todos los gustos posibles. Y nuestra audiencia, lo único que hay que pedirle a Dios es que se mantenga, no tiene ni que subir, es suficiente con lo que tenemos. La puesta al aire de Radio Meridiano, de Meridiano Radio AM Center por el dial 1300, esa es la novedad o como venimos diciendo en la noticia del año. Yo creo que una de las novedades más importantes para FM Center es que ahora Meridiano tiene su casa en FM Center, porque vamos a tener una estación donde vamos a compartir toda la experiencia de todos ustedes, una radio deportiva, Meridiano Radio. Y además, mantener viva la alegría y lo que realmente desea el pueblo, ese entusiasmo, lo que nosotros siempre hemos tenido como premisa, el ánimo, y llevarles la música que sin duda los pone a bailar y sobre todo los motiva, porque no solamente es el trabajo, sino también acordarse de que la vida es una sola y que hay que disfrutarla.